FIOLOGÍA Desde siempre me ha encantado leer y escribir. La literatura me ha apasionado desde que comencé a estudiarla en el colegio y por eso al final decidíéndome por estudiar filología hispánica pese a que sabía que el futuro profesional que me esperaba después era un poco complicado. Me veía en la universidad investigando y profundizando cada vez más en la materia de literatura pero no tenía para nada pensado dedicarme a la docencia. Me encuentro con que desde el comienzo se nos avisó de cuál iba a ser la dinámica que íbamos a seguir en el máster. Esta se caracterizaba por el trabajo diario y constante. Ya en las primeras semanas comprendí que se trataba de un máster muy completo y muy ambicioso ya que pretendía abarcar todos los campos, todos los ámbitos que nos ayudarían a convertirnos en buenos profesionales de la enseñanza, que es lo que buscábamos. El máster te ofrece una serie de posibilidades para realizar las prácticas entonces tienes ahí una serie de colegios en los que puedes escoger. El máster está totalmente orientado hacia la práctica y hacia lo que te vas a encontrar una vez que entres en un centro educativo. Te encuentras con aquellas problemáticas de las que ya te habían hablado en clase o con aquellas a las que te tenías que enfrentar pero de un modo ficticio a través de una exposición oral, por ejemplo, o aquella otra en torno a la que debías desarrollar un trabajo y resuelves esa situación. Pero esta vez en un contexto real, ya no es ficticio. Y entonces te das cuenta de que todas esas sesiones teóricas estaban totalmente orientadas hacia lo que te ibas a encontrar para poder desenvolverlo de la mejor manera. Como no sé, o por lo menos no sabía nada del mundo de la adolescencia y de la enseñanza, no me creí cualificada ni capacitada para poder ser profesora, pero ahora gracias a esta preparación me siento segura y totalmente decidida. Soy Virginia Marín y estoy estudiando el máster universitario en profesorado.